Una banda de narcotraficantes ocultaba cocaína en réplicas de la Copa del Mundo. En Buenos Aires, se realizó el hallazgo más cuantioso en un barrio, en la localidad de Casanova. En el programa, ahí se pudo comprobar que los integrantes de la banda, aprovechando la fiebre futbolera en el mundo de Rusia, fabricó copias de la copa para guardar en el interior de cada imitación alrededor de un kilo y medio de cocaína. ¡Qué oportunos! 15 tipos de drogas sintéticas se venden en México vía Internet. En México, el Congreso de la Unión pide, por tanto, a la Comisión Nacional de Seguridad que a través de su división científica refuerce estrategias para detectar y combatir ese comercio ilícito. Se fomenta a través de redes sociales, según la información recabada por la Comisión Permanente. El pago de estos estupefacientes se hace a través de diferentes vías, tarjeta de débito o crédito online, transmisores de dinero, criptomonedas y efectivo. ¿Es un mercado abierto entonces? Sí. Sí, porque en Estados Unidos sí es muy frecuente que adquieran la droga por Internet. Incluso cuando han logrado detener alguna entrega es porque le van siguiendo la pista a través de las empresas de paquetería, que es lo que se debería hacer. Y ya tienen localizado el sitio, ellos deben de tener un sistema de entrega que no está totalmente fiscalizado. A veces los cachan porque aleatoriamente revisan el contenido del paquete. A mí me mandaron una camiseta de España y venía abierta, lo habían tasajeado. Oye, esto es muy alarmante. Está ocurriendo en Chile. Van a reducir el tiempo del rojo en los semáforos. ¿Para qué creen? ¿Que se despeje el tránsito? ¿Que haya más fluidez? No. El gobierno de Chile reducirá la duración de las luces rojas de todos los semáforos para bajar los robos contraconductores. Hasta ese grado. Es que no se dan cuenta que al reducir el rojo en cada semáforo, el de la transversal aumenta. Es que el tiempo es limitado. No puedes meter más tiempo. El ciclo alto-siga, alto-siga, si tú le bajas al rojo, el rojo de la transversal tiene que aumentar. Van a empezar por la noche y la madrugada. Los transportes dicen que reducirán entre 10 y 20 segundos la luz roja entre las 9 de la noche y 7 de la mañana del día siguiente. Los conductores están actualmente expuestos a que los delincuentes aprovechen y rompan vidrios para robar a los que encierran prácticamente para quitarles incluso los vehículos. Me suena, me suena, me suena. Pero estas son medidas absurdas y lógicas, como dice Mario. Sí. Y que no alivian el problema. Sí, es decir, como si no hubiera tiempo suficiente en lo que resta del alto, como para cometer el mismo delito. Aquí se inventó unos observatorios como si la gente estuviera en la playa. Unas sillotas grandototas. Como torres. Unas torresillas. Y desde allá establecer la vigilancia para solicitar apoyo. Unas cabinas así en lo alto para estar observando en ciertos puntos de la ciudad. Porque también hemos sufrido eso. Y también, ¿sabes en dónde? En el Estado de México, sobre todo en esta carretera que va de México a Puebla, momentos en que se congestionaba. No, pero ahí cambian las condiciones. No, pero ahí cambian las condiciones. Aquí fue en Constituyentes. Sí. Donde se experimentó. Y en viaducto hay otro porque también asaltan mucho. Aquí en México se modificó el reglamento de tránsito y en la noche ya no hay altos. Te lo puedes pasar. Y se hizo pensando en que los asaltaban en los semáforos. Liza María Presley, la única hija de Elvis, se declaró en bancarrota a pesar de haber recibido una fortuna estimada en 100 millones de dólares. Ya se había hablado de esto, ¿no? Ajá. Sí. A los 50 años de edad, la hija del rockero que revolucionó la música, declaró que aquella herencia ya está reducida a 14 mil dólares y deudas por impuestos y préstamos hipotecarios que rondan entre 16 millones de dólares. Oye, pues esta, ¿qué hizo con tanto dinero? ¿En qué lo invirtió? ¿En qué se lo gastó? ¿Qué lujos se dio? ¿O qué obras de caridad emprendió? No creo. No, pues es que no está bien en sus cabales. Eso es muy buen servicio. Es que puedes tener la fortuna más grande del mundo, pero sí. En lugar de permitir que eso se reinvierta, te lo gastas y lo gastas y lo gastas y lo gastas. Y lo regalas a Zanga, ¿no? Sí. Yo creo que es un descuido de su fortuna y la deja en su manejo a terceras personas. Parece que acusa a dos de quienes lo hacen en este caso de haberla llevado a la ruina. Sí, la noticia es que está levantando una demanda contra su representante porque le dijo, todo va bien, tú tranquila. Invertimos en American Idol y ganamos cero pesos. Entonces la estafaron, la estafaron sus representantes. La ventaja de ella es que sigue siendo uno de los hombres que más ganancias generan al año. El problema es que tiene muchos pasivos, pero bien manejada su fortuna, la vuelve a levantar en tres años. Sin duda. Con la sola explotación de la residencia. Vamos a pensar que la residencia se paga, el mantenimiento y todo lo demás. Pero Elvis sigue vendiendo discos como un loco. Y han pensado en hacer unos conciertos virtuales, ya con un holograma prácticamente. Sí. Entonces eso sería la locura. Muchos iríamos. Los discos, los videos, todas las regalías que produce Elvis en productos, camisas, trajes. Todo lo que se pueda vender en sendedores, tazas, en tres años. Otra vez cien millones. Oye, sus representantes deben haber sido discípulos de Luisito Rey. Salvaron a un perrito haciendo una cadena humana. Un video que se comparte ahora en redes sociales. Muestra con imágenes los jóvenes que fueron impulsados a participar. Llegando a la superficie, escapó salvando su vida. Los héroes están orgullosos. Hay fotos y videos. Y es increíble. Logrando escapar la felicidad de un perro. En que le robara el corazón al público. Es una situación muy extraña por esta cadena humana que ahora recibe esa calificación de heroica. En Bruselas, una leona escapó de su jaula en un zoológico en Bélgica. Tuvo que rápidamente sacar a todos los que pudieran servirle de almuerzo. Y no salió del parque. No hubo peligro para el público. Pero posteriormente informaron que después de dos intentos infructuosos de sedarla, fue necesario sacrificarla. La leona escapó después de la hora de apertura, cuando había poca gente en el zoológico. Está en Bruselas, Bélgica. Reportado ese escape.